¡Hola a todos ustedes! ¡Han tenido que cantar conmigo! ¡Han tenido que darme un trago! ¡No viene siendo costumbre siempre! ¡Ya tomo un trago! ¡Porque este día tú me he dado para todos los cielos! ¡Así que por favor, querido amigo Esqui! ¡Has conseguido... ...pequilita o... ...cervecita, hombre! ¡Muchas gracias! ¡Que nos salga un día! ¡Que nos salga un día! Bueno, sin más porterías ¡Sinclamente, gracias por haber venido a los que más no hay! ¡Así muy rica, muy rica! ¡Que nos salga un día de hoy! ¡Oye, mi hija, mi hija! La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo